Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén